Y para allá, ellos que saben lo que va a hacer, porque ya, yo llego aquí en el año 79, mira quién soy yo. Ahora yo quiero mis hijos, mi familia, que no quieren chaparote, son problemas de ellos, ya yo trabajé. Y yo les he el nombre, el rincón, y el país dominicano, el señor lo bendiga. Bien, bien. Yo quiero una foto con un coordinador. ¿Qué lo estás haciendo? Una foto con el jefe. Usted sabe, usted es mi hermano, de corazón, yo soy tu hijo, tú sabes. Aquí está, el que me pegó a mí, un bañito, me dio un bañito, más nunca pasé trabajo. Él se me dio un baño a mí, que hasta ahora está despegado, y me dijo que Dios me va a despegar a mí. Todavía no, no, este año tú vas a ser popular internacional. Un saludo para el señor Jovary. El hombre especial, con toda su gente. El hombre que sabe. Gracias, misericordia. Hombre moreno, bonito, coño bañado, completamente, con todos los padres. Apolinar me pegó, me pegó Apolinar. Hombre moreno, acá está Bombón, no está aquí. Le voy a dar una pela a Bombón cuando lo vea. Mira dónde viene, mira, mira, mira. ¿Dónde le cambió? Bombón. Ese traje está bonito. Míralo aquí. El negro que sabe, es Apolinar. Si no, pregúntale a Bombón, míralo aquí. Hijo de Apolinar. Ese es lo más querido, pero lamentablemente hay que jugar con esta vez, porque... Tú los llorosos no pueden traer la misma cosa. ¡Una bulla! ¡Apor el arreco! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, hola! Mira la M de aquí. Chiquitita la vida esa. A esa la cargué yo. Y ustedes saben, que me daba 10 mileras, de que tenga sobrina, compra dulce. ¡Wow! Ey, mirad aquí, otra más. Bombón, dame a cantar el dito de Apolinar. El negro que sabe, es Apolinar. El mejor. ¡Wey! Mira, Bombón, ahí, un hombre ya. Ah, está Teresa, está ahí. Yo la vi ahorita. El jefe. No interesa esperar a las 12 de la noche, esa persona así. Le gusta encontrarse con su marido a las 12 de la noche pa'lante, por si acaso. ¡Sigan! Lo que quiere su loca, queda con su loca. ¡Él quiere su loca! ¡Amen a su loca! ¡Yo amo a mi loca! Bueno. Bueno, vamos para allá, pa'lí. ¡Listo, rubia! ¡Dónde está para adentro! ¿Estamos aquí? ¡Ve acá! 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 Estoy sufriendo. Tengo dos mujeres y no las puedo mantener. Y me dijo Apolinar, no te preocupes, que te voy a dar una agüita, para que salga. Dale, dale audio a la guitarra. Vamos a hacer un cumpleaños feliz al más grande de todos los curanderos del mundo. Apolinar, cumpleaños feliz para el más grande de todos los tiempos, el señor Apolinar Bosú. Bosú ha sido el santo que le ha dado todo. Apolinar, es un brujo bueno a toda la gente. ¡Guau! ¡Ve a la lucha! ¡Ve a la lucha! ¡Onda, porero! ¡De todos los tiempos! ¡Guillermo, el saludo para el más grande de todos los curanderos, del mundo entero! ¡Apolinar, el que más sabe! Cuando yo era pobrecito, yo fui en la etapa de Apolinar y me dio un bañito. Hoy estoy pegado, tengo 15 años pegado, gracias Apolinar. Si no, pregúntale a Bombón, hijo, ese Bombón, enfócale a Bombón, pregúntale a Bombón. ¡Guau! 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 Ahí hay un tapón, ahí en Juan Tomás, ahí hay un tapón, ahí en Juan Tomás, donde Apolinar, el negro que sabe, Apolinar, el brujo que sabe. Oye Guillermo, eres te pido que Apolinar, el brujo más grande que existe en el mundo. No hay más, los trabajos que hace Apolinar son originales, porque nunca andas huyendo. Este es el mismo sitio, todo el tiempo. Apolinar es original. Apolinar es un brujo bueno, Apolinar es un brujo bueno, a toda la gente, a toda la gente, a toda la gente, a todos los negocios. No está yendo a gente, a todos los negocios, no está yendo a gente, vaya Juan Tomás, donde Apolinar, vaya Juan Tomás, donde Apolinar. El brujo que sabe, poro, Apolinar, el negro que sabe, Apolinar, el brujo que sabe, Apolinar. Apolinar, mi valeu, mi valeu, mi valeu, mi valeu, mi valeu, venu, 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 venu. ¡Mute! Apolinar, muteu, mútenla, mútenla. Apolinar, yo quiero que suba el brujo, el original, el que más sabe de esta baira, el jefe. El cumpleaños hoy. Felicidades para él. Felicidades para Apolinar, el brujo que más sabe de esta vaina. El de dónde sabe, el de dónde sabe, el de dónde sabe. Yo quiero que tú digas lo que tú dijiste en la grabación. Hola, yo soy Apolinar. Salud especial para toda mi gente. Yo soy Apolinar. Un saludo especial para toda mi gente. ¡Vámonos! Desde que sabe esta vaina, mi papá. Apolinar. ¡Vámonos! 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 Guillermo, te quiero. Este tamborero se llama Lucha Suena Lucha Tony Suena Lucha Lucha Eso es Tu tamborero mío En aquellos años Suena Lucha No quiero mucho En cuando Lucha Saúl de toda la Yellen Sin Yellen Sin Bombón ¿Dónde está Bombón? El hijo de Polinari Yo quiero el nombre tuyo ¿Cómo te pareces? Azero y negro con la trenza Pero con el hijo de Apolinar Apolinar Ese hijo de Antonio Te parece bien a mí Ese que está allá Ese para acá Vengo a acá Vengo a acá Papi Ese vale De la fiesta y de tu papá De Apolinar Felicidades Que cumpla muchos años El jefe de Apolinar O su Hoy es en su día Lo quiero mucho José Manuel José Manuel Está aquí Vicié Estable Amén Este parece el mío En el Apolinar Saludos 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 para tu papá Felicidades para tu papá Lo quiero y lo hago En el corazón Donde está Yantú Yantú Donde está Yantú Donde está Yantú Yantú Donde está El que sigue el jefe Ahí va Yantú 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 El otro jefe Yantú El otro jefe Yantú ¡Guyentón, Cote Hué! ¡Guyentón, Cote Hué! ¡Guyentón, Cote Hué! Guillermo, Cote Hué, Guillermo, Cote Hué! ¡Ay! ¡Sue la lucha! ¡Guyentón, Cote Hué! ¡Felicidades, hoy en su día! ¡Felicidades! ¡Felicidades, ahora por la final! ¡Felicidades que cumpla muchos años más! ¡Espero que todos los años se acuerden de mí! ¡Él iba a traer a Felipe Pumbé al sol negro! Pero Felipe Pumbé no pudo venir Y entró al sol negro No puedo venir Para que esté yo Señores, no vamos a chatear Porque Apolinar me dijo Yo quiero cultura de música buena Al público que está aquí Vamos a hacerle bachata A toda esa gente bella Que están gozando con el jefe Apolinar Nadie brilla más que Apolinar El brujo más grande es él Y el cumpleaños hoy hay que aplaudirlo Qué difícil olvidar A una pequeña mujer Qué difícil olvidar A una mal traición que yo Pero a ti Te tengo que olvidar Pero a ti Te tengo que olvidar Por traicioneras Y embuteras Señores, voy a hacer una vallanica Que es un cuero Cuando yo criaba Yo dejé lo cuero ya Pero yo coreaba antes Ok, entonces voy a hacer eso ¿Dónde pude? Con una vagabunda que yo tenía Me abandonó Me botó Me amargué Lloré como un loco Le hice esa bachata Fue fatal Enamorarme de ti Enamorarme de ti Traicionera Ahí está el tamborero Lucha Sabe de eso Tú sabes de eso Luchó por ser Enamorarme de ti Fue fatal Fue fatal Enamorarme de ti La entrega de ti La entrega de ti Mi cuerpo y alma No quiero nada No quiero nada contigo Que difícil olvidar A una mala mujer Que difícil olvidar A un mal traicionero Pero a ti Pero a ti Pero a ti Por traicionera Mi puntera Por ti Te voy a dejar Pero a ti Te voy a olvidar Por traicionera Mi chiflera Mi chiflera También Y Y Y Y A una mala mujer, que difícil de olvidar, a una muy traicionero, pero a ti te tengo que olvidar, pero a ti te tengo que olvidar, por atrás de la arena, un puteira, pero a ti te tengo que olvidar, por atrás de la arena, un puteira, por atrás de la arena, un puteira, pero a ti te tengo que olvidar, por atrás de la arena, un puteira, por atrás de la arena, un puteira, por atrás de la arena, un puteira, por atrás de la arena, con esa camisa con esa camisa que tiene y una foto porque es un día yo estoy aquí por él en YouTube en YouTube en la foto Buenas noches para todos. Gracias, Misericordia. Gracias, Miguel. Gracias, Viviante. Gracias. Gracias, Giovanni, con todo Santa Marta. Gracias, Fanta, esta noche. Lamentablemente, gracias a todos mis hijos que me acompañaron esta noche. Mi amigo, el brujo Noel. Ella es Santa Marta, Francia. Oye bien, mi nombre es Apolinaro. Gracias a mi esposa con todos mis hijos del momento. Yo esta noche, yo voy a tratar de trompar galletas. Porque hoy es día mía. Lo que tiene su problema, resuelve su problema. Estoy con solo negro, con todo su gente del lado. Dile a ellos que esa camisa que tú tienes puesta, yo me la voy a llevar porque yo voy a cantar con esa camisa en Himani. Ahora mismo si no quiero darle porque yo tengo problemas. No, cuando pase el cumpleaños. Cuando pase. Ahora no, está bonita. Te queda muy bonita. Yo te voy a cantar tu disco. Ahora. Espérate, espérate, yo le voy a hacer un regalo a los músicos que están aquí arriba. El jefe le va a hacer un regalo a los músicos. Así que los músicos se salvaron porque el jefe le va a hacer un regalo. El jefe de los buenos. Yo lo voy a decir, empezando por esa. Que le gustan los cuatro. Mi hija, Jengi, empieza ahí. Esa hija me, empieza ahí. Wow. Bueno. 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 Yo lo voy a decir, pues está ahí. ahora ahora te ha amado guanalo y se mete el samsung ok ok el jefe está haciendo un regalo a todos los músicos ok señores están bendecidos que Dios lo bendiga tú no eres un músico Rubia a ti no te toca tú no eres un músico wow, ¿le tocó a la Rubia? ladrona ahí está es un felices regalo en dólares a todos los músicos Manolo abuela y dale dice un regalo a todos los músicos en dólares no se pueden quejar aguéntate eso lo hizo yo lo hizo vosso criminal y te explico en nombre de mi gente y Chantón y todos mis hijos ay, rebueno gracias mis misericordia es que 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 yo tengo cuatro horas los espíritus me está molestando con ganas de llorar yo estoy aguantando lamentablemente 08 10 08 par de 8 y 80 espéralo oye bien lo que yo voy a decir a ustedes ya yo yo trabajé aquí donde estamos nosotros en un campo de caña aquí que yo corta caña con fuego graté me ha dado golpes y todo hoy en día esa fin de mía vamos de la gracia a Dios Señor no desesperas todo el mundo tiene los signos Jesucristo tiene un poco a cada quien yo hoy en día yo no piense óyeme bien un momento cuando yo tenía no tenía ni una bicicleta yo fui a Igué con mi mujer embarazada y por eso dijo la mujer y la vaca son parecidas oye en día no está gozando lo que ha pasado en su trabajo cuando yo fui a Igué pagando a Tifuno Galletano 50 pesos para mi familia acostado en Bacilita yo pido un motocito al menos yendo un motón un grano chiquito al tiempo llega un hombre que va mucho a los pies yo lo culé a él que yo cajito mi hijo buen día yo a todos cien mil vehículos yo adoro la vida hasta gracia primero no ponenle Dios la vida hasta gracia a Santo que yo vaya a gozar el Señor lo bendiga que yo voy a trabajar a su mamá en la plaza en la sala de Pachilita para morir a su casa pero tenia su hermano di foto dios que manda que con sepa se llama poppa hombre la marina del mundo cuando yo voy a mi casa a cuatro la tarde le manda morta en Villa meña el muerto dijo mira traerlo y cuando Guillermo fue con su mamá con toda la familia sale Bosú Bosú dice mira yo me voy a ir a tu mamá y si es lo culo se fue va a venir su madre me adoro y me adoro de todo y Guillermo se da conmigo hasta ahora el Señor lo bendiga a él oye mi bien yo soy muchacho no necesito de no caro flu por todos lados yo soy muchacho ahora lo que hace vieja ya lo que hace mal ha llamado yo tengo solo dedo en vida el Señor me dice párate y si quieres más dinero apísame lo hacemos vos ahorita no necesito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esa mujer, que se llamaba Tere, es una historia larga, pero larga, y no se lo puede contar hoy, porque si entiendes, se nota el mismo. Dímelo. ¿Cómo que tú te llamas? Salvador, tranquilo, que la rubia sabe lo que hay. Ella está clara. La rubia sabe que yo soy un cuerero. Ella lo sabe. Ella sabe que yo soy un cuerero. Y que dejé los cuereros porque está ahí mi hija y me dijo, papi, no siga cuereando. Eso me acuerda a un Subaru. Que donde quiera se quedaba por gasolina. Dice el bajista que yo me quedaba en un Subaru por gasolina. ¿Dónde era? Yo me salí del grupo ese tiempo por eso. Seguimos, señores. ¿Dónde está Yantón? Si Yantón no aparece, me voy. ¿Dónde está Yantón? Uno de los hijos de Apolinar, porque son como treinta. Son como treinta, ¿eh? Pero Yantón es mi pana. El que me va a dar un chelito, con el que me va a llorar. ¿Dónde está él? ¿Está acotado? Algo. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? con tu papá. Dale tu cara, amigo. La única que se me coño me está escondiendo. Será que tú estás comiendo un chimentelos. Oye, todavía, oye, hay un poco asado. No, pero tranquilo, se viene por ahí. No te esperes. I love you, ey. Mi esposa, Teresa Daniel. ¿Cómo que tú estás metido ya? ¿Qué es lo que es? Y te amo, te quiero en mi corazón. Thank you. Y date cuenta, el oro no se bota. El busillo de oro no se bota. Sabe lo que tienes, sabe lo que te voy a encontrar. En mi nombre se llama Apolinar, en nombre del Señor. Espera, Espíritu Santo. Dese en sinfonía. Habló el jefe. Pero yo te invito al hombro mío. ¿Ya entón? Ah, está bien. Voy a seguir tocando, ¿eh? ¿Dónde está entón? Ah, se estaba cambiando, se estaba bañando. Llegó el hombre, papá. Ya tú. Yo te llamando porque tú sabes. Que tú eres mío. No te estaba viendo, Dios. ¿Dónde está el hombre? Se perdió. Te estaba bañando. Ok. Oye, que viene ¿Qué pasís ahora? Una vallatilla caliente. ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Música